Un laboratorio multinacional, Glaxo, y dos médicos fueron sancionados con una multa de un millón de dólares. ¿Por qué? Porque probaron una vacuna en bebés de poblaciones vulnerables. El resultado, 14 muertes. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la Argentina reclamó la sanción de una ley que regule la investigación biomédica. El llamado surge tras la difusión de un fallo judicial que multa a una multinacional por hacer experimentos irregulares. En la primera parte de los años 2000, en Córdoba, el equipo de investigación contratado por Glaxo y encabezado por el doctor Treñagui, colonizó el Hospital de Niños de Córdoba y utilizó para sus beneficios privados al hospital público, ganando mucho dinero, esto determinó sumarios, y el entonces intendente juez los echó del hospital, se santió y disolvió este equipo de investigación. ¿Qué hicieron? Con apoyo al laboratorio fueron a Santiago del Estero, el gobernador Zamora decretó de interés provincial la investigación y el ministro de Salud y su hermano, director del Hospital de Niños, se pusieron al frente de la investigación, cobrando su sueldo estatal y también el sueldo de la investigación. Y reclutaron chipcos de manera irregular, como está probado en el expediente en el ANMAT. No hacían lo que correspondía, no le informaban, no había testigos independientes, presionaban a las madres de los chicos pobres diciendo que le iban a sacar los planes sociales si no se venían a cumplir las pautas de esta investigación. Y en definitiva, también algunos chicos tuvieron retardo de atención y fallecieron en el transcurso de la investigación. Esto motivó que nuestros afiliados de Santiago del Estero, el Hospital de Niños, denunciaran la situación. Viajamos con los familiares damnificados a Buenos Aires, hicimos la denuncia en el ANMAT y el ANMAT primero suspendió la investigación y después multó a los investigadores y a Glaxo con un millón de pesos y hoy el juez Aginski está confirmando esa multa porque todo lo que está en el expediente está aprobado. Ustedes entonces están pidiendo una ley. Estamos pidiendo una legislación que impida que esta investigación sea sin control. Y esto es lo que nosotros necesitamos hoy, que todos los hospitales, todos los ministerios de salud tengan comités independientes formados por profesionales no vinculados a la industria farmacéutica, que puedan ejercer el poder de control y de policía con una ley que los avale y que hoy desgraciadamente todavía no tenemos.